¡Sas manos arriba! ¡Todo el mundo lo pide y diga guayo te lo pone! ¡Everybody say yeah! ¿No os oigo? ¿Qué pasa? ¿Cuando lo hace Paquirinchi que os animáis? En fin, no importa. Sé que ahora os resistís a dejaros llevar por el flow, pero prepararos para mover el esqueleto porque voy a pinchar un temazo de Puigdemont. Un hit en el que el presidente de la Generalitat llama a la calma a ritmo de bachata. ¡Despejad la pista porque con esta canción no se va a Cataluña! ¡Se van los pies! En estos momentos hay mucha gente viviendo, estamos viviendo, viviendo en un solo pueblo hay mucha, mucha, mucha gente que ama mucha, mucha, mucha gente siguen todos los tranquilos y mostremos hay mucha, mucha gente que ama mucha, mucha, mucha gente hay, hay, hay en un solo pueblo ningún problema hay, 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 ningún problema Con este ritmo Pulsemona igual nos rompe España, pero va a romper las pistas de baile. Pero que no me caiga la fiesta, que DJ Guayo tiene otro number one. ¿Estáis preparados para otro temazo? Everybody say yeah. Bueno, igual es que son catalanes. Bueno, voy a intentarlo otra vez. To Tom Doe, yeah. Bueno, definitivamente no son catalanes, son como tú, Sandra Sabatés. Independentistas de la diversión. Pero por poco tiempo, porque DJ Guayo tiene preparado un tema para el público más difícil. La siguiente canción que voy a pinchar es un megahit muy español y mucho español. La reta está compuesta por Mariano Rajoy y en ella el presidente del gobierno nos dice que para frenar el proceso independentista hará lo que tenga que hacer. ¿Qué es lo que hará? No se sabe, pero de entrada ponernos a bailar. Atentos patriotas del ritmo, porque esto va por vosotros. Ya, pues bien. Yo hice lo que creía que debía de hacer. Y ahora yo haré lo que crea que deba de hacer. Yo, yo haré lo que deba de hacer. Yo, yo haré lo que crea que sea mejor. Yo, 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 me corresponde a mí. Yo, 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 lo que crea que sea mejor. Y en el momento que me parezca, escucharé la discusión. Me corresponde a mí. ¡Sabor! Yo, 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 haré lo que deba de hacer. Yo, 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 haré lo que crea que sea mejor. Yo, 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 me corresponde a mí. Yo, 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 lo que crea que sea mejor. Yo, 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 yo.